suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas a los cuales que tal estamos falta solo un día para el partidazo que tenemos mañana de vida o muerte contra el PSG y Xavi ha vuelto hoy a hacer un llamamiento a la afición para que Montjuic sea mañana una auténtica caldera vamos a escuchar lo más destacado de la rueda de prensa que ha dado este mediodía Pedri previa al partidazo de mañana atentos a lo que ha dicho el crack canario sobre el partidazo contra los parisinos y también sobre su futuro en el Barça muy importante vamos a por ello buenas tardes Marbleau de Barça One lo comentamos cuando acabó el partido en París pero tú has jugado muchos partidos muchas competiciones pero te faltaba un gran partido en la Champions mañana tu primer partido en casa de cuartos de final de la Champions quiero saber cómo te sientes después de haber vuelto de la lesión del partido que jugasteis allí qué sensaciones tienes tanto tú como el equipo antes de tener la posibilidad de volver a unas semifinales de Champions gracias bien creo que el equipo tiene muchas ganas muchísima ilusión de afrontar un partido tan importante como como el que tenemos mañana y en lo personal bien vengo de de un no mal momento o no buen momento en en lo personal con muchas lesiones pero la verdad tenía muchas ganas de volver lo puedo hacer en París tuve unos minutos como contra el Cádiz y tengo muchas ganas del partido mañana qué tal Pedri aquí a la teva esquerra Ramón Salmurri de de Catalunya Ràdio yo volia incidir en el teu estat físic en sobretot saber com estàs si et veus per jugar 90 minuts i si psicològicament tot el que has passat ja et queda enrere gràcies sí tengo tengo la suerte de que cuando entro al campo pues no pienso la verdad mucho en en las lesiones que que he tenido por ejemplo el el pase del otro día es parecida a la acción en la que me lesiono en en San Mamés luego luego sí es verdad que que me doy cuenta y me lo dicen pero en dentro del campo no no pienso mucho y bueno estoy a lo máximo que que puedo estar con muchísimas ganas y creo que que las ganas y la ilusión suplen todo todo lo demás Hola Pedri aquí Marta Ramón de de RAC1 precisament t'enfrontes al París Sant Germán que es va interessar per tu a l'estiu amb Luis Enrique que coneixes molt bé en aquest moment també sabem que el Barça vol adequar el teu contracte millorar les teves condicions en quin punt es troben aquestes converses amb el club i com veus el teu futuro al Barça bueno la verdad que que en eso estoy muy tranquilo y ha dicho que estoy muy contento aquí sé que que el Barça va a mantener lo que hemos hablado y en eso la verdad que que estoy muy tranquilo y muy contento de estar en el equipo de mi sueño Hola Pedri que tal buenos días Adrià el veig en directo para el que ti jugues de ser Catalunya tienes la sensación de que estás ante el partido más importante de tu carrera sí creo que sí tanto este con con el Barça con el club de mis sueños como en las semifinales en la Eurocopa creo que han sido los o serán los dos partidos más importantes que que he tenido hasta ahora espero que que vengan muchos más pero pero sí está claro sobre todo pues creo que la afición se lo merece llevamos mucho tiempo queriendo brindarle estas noches en en Barcelona y creo que que nos van a ayudar a a llevar al equipo a la semi hola Pedri que tal buenas tardes yo soy el Capel de de Radio Nacional eh muchos ha hablado de la racha que lleváis de doce partidos y Xavi insistió en las ruedas de prensa del hecho de que su anuncio ha liberado un poco y desde entonces eh la cosa para el entorno y para todo mundo ha ido mejor y que gran parte del del mérito de cómo estáis ahora este desanuncio qué importancia le das tú al al anuncio de Xavi a esta racha que lleváis vosotros ahora mismo eh y cómo es al equipo de cara mañana en en este sentido gracias bueno de sobre el anuncio creo que que bueno algo ha tenido que que influir es verdad que que desde ahí pues pues tenemos una racha muy larga pero sobre todo creo que hemos mejorado en en las porterías a cero en ser más fuertes contundentes eh atrás creo que que esa es una de las cosas que que marcan la diferencia a la hora de de ganar los partidos eh cuando tú marcas un gol y sabes que que no te van a hacer un gol y vas a ganar el partido pues es mucho más más fácil buenas tardes Pedri Alfredo Martínez donde acero eh ya sólo faltan los dos lesionados de la regulación Valde y Gaby tiene la sensación de que con toda la plantilla al completo contigo y con Dijon el equipo puede aspirar a todo lo que queda de aquí a final de temporada eh en Liga de Campeones y a seguirle compitiendo al Madrid hasta las últimas consecuencias gracias creo que que sí a pesar de de mucho tiempo no no estar eh con el equipo eh y Frenkie también Andrea eh se van yendo jugadores y van viniendo por por el tema de las lesiones pero el equipo se se ha mantenido creo que que somos un equipo una plantilla muy completa hay jugadores que que salen que que hacemos rotaciones y seguimos ganando y creo que es lo más importante ser un grupo una familia estar unidos en esos momentos que que bueno que nos apretan las lesiones tuvimos un momento que que teníamos muchos lesionados pero pero subimos seguir hacia adelante y y lo sacamos sí hola Pedri Xavi Lemus de TV3 quan es va a fer el sorteig donat el potencial del PSG i també suposo que en el moment que estava avui que estaven vosaltres hi haia molta gent que pensava que el PSG era favorit de cara a aquesta eliminatòria després del partit de tornada que vau guanyar i el fet que jugueu a l'estadi olímpic davant de l'afició creus que s'ha capgirat una mica aquest paper de cara al partit de demà gràcies sí es verdad que que bueno a todo el mundo le gusta hablar de favoritismos de de quién es favorito ahora de de quién lo fue hace cuando fue el sorteo y la verdad que que a mí no creo que que son dos equipos muy muy igualados que buscan en una manera de jugar parecida que que intentan salir a coger la pelota y creo que que se va a ver un partido bonito para para el espectador y sobre todo pues pues creo que intentaremos hacerlo lo mejor posible para para llevarnos aquí hola pedri buenos días al Bernal del diari ara este año por las lesiones lo comentabas has podido jugar menos de lo que te gustaría imagino pero es la primera temporada que coincides con un futbolista como como un dogán cómo es jugar con él y en qué posición en el campo prefieres jugar cuando coincides con con un dogán gracias bueno creo que segundo es un jugador espectacular desde que coincidí con él en la pretemporada ya sabía del jugador que que teníamos en el equipo es un jugador que todos los primeros controles los primeros pases los hace bien es un gusto la verdad jugar con él y la verdad que aprendo mucho sobre todo en los entrenos que mucha mucha gente no ve eso pero ahí es donde donde realmente se aprende de de mundo y bueno los partidos creo que nos está ayudando lleva unos unos números espectaculares y la verdad que muy contento de tenerlo al lado sí buenas tardes pedri polvallos para para dialectic el año pasado cuando el equipo explota un contra su mejor versión tú juegas más adelante como centrocampista más de enganche esta temporada en el gran partido que fue en parís tú jugaste más en la base un poco tú qué diferencias ves en estos roles si te gusta más o no y lo que te gusta más de esta nueva posición en la que ha jugado estos últimos partidos bueno son dos posiciones que que la verdad me siento muy muy cómodo en la base pues es verdad que que tocas mucho más balón estás en mucha más participación en el juego y puedes ayudar más al equipo a crear el juego por así decirlo y bueno arriba es verdad que que estás más para el último pase para definir para esperar en tu en tu posición y que el equipo te lleve la pelota para intentar puedes darle el último pase al al 9 o a los extremos y bueno personalmente me gustan en las dos e intento puedes hacerlo lo mejor posible pues bien como habéis escuchado pedri confía en la clasificación del barça mañana para semifinales de champions y sobre todo desea seguir muchos años en nuestro querido barcelona ya seamos con el más que probable brutal once titular del barça contra el parís saint germain pues bien terstegue de la portería pareja de centrales ronald araujo y cubar si lateral derecho jules koundé y lateral izquierdo joao cancelo pivote defensivo frinky de jong acompañado en el centro del campo por pedri y el caigundo gan y el tridente de ataque va a ser formado por la min llamar en la banda derecha rafinia que cuajó un partidazo del parque de los príncipes en la banda izquierda y en la punta como no el super delantero polaco robert lewandowski pues bien como habéis visto es una brutal lineación y un tremendo equipazo que va a ser capaz mañana de echar al psg y clasificarse para semifinales de la champions league esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvides suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos